Bien, y seguimos en California, donde un panel de jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechaza una demanda sobre la solicitud de los hijos adultos de inmigrantes que regularizaron su estatus legal a través de una petición familiar. Liliana Escalante desde Los Ángeles nos explica cómo afecta esto no sólo a los hijos que están esperando en sus países, sino también a los que viven en Estados Unidos. Miles de inmigrantes enfrentarán una larga espera para traer a sus hijos adultos a Estados Unidos, luego que ellos mismos tuvieron que esperar años para inmigrar o regularizar su estatus en este país. Así lo decidió la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California. Todo padre que tenía una petición pendiente ya sea por un padre que es ciudadano estadounidense o tal vez un hermano que es ciudadano estadounidense y esperó muchísimos años para poder legalizarse, el hijo al cumplir los 21 años ya se queda afuera y tiene que empezar la espera nuevamente, es lo negativo de este caso. Por esta decisión, el menor de edad envejece con la petición y pierde su estatus amparado por la Ley de Protección al Menor aprobada en el 2002. No importa si la espera es en Estados Unidos o en su país de origen. Eso es lo injusto de este caso, que basado en toda la larga espera que existe en las diferentes categorías para los diferentes países, ahora estamos hablando que por ejemplo un jovencito que cumplió los 21 años y es mexicano, va a tener que esperar unos 20 años más para poder legalizarse en los Estados Unidos. Javier acaba de cumplir 21 años y esperaba salir de las sombras de la ilegalidad en cualquier momento por la petición de su padre, pero si se mantiene esta decisión probablemente tendrá que esperar 19 años más. Prácticamente a toda la juventud, un sueño que había sido mío es de hacer servicio a Estados Unidos militar y es tan difícil que ni a eso alcanzamos. Sin embargo, el nuevo adulto todavía puede protegerse mediante otros aspectos de la Ley de Protección al Menor que están vigentes. Si el servicio de migración y ciudadanía se demoró muchísimo tiempo en aprobar la petición, podemos añadir los años que se demoró migración a la petición que está pendiente. Los abogados que presentaron esta demanda están planeando regresar nuevamente a dicha instancia judicial para pedir que otros jueces, incluidos los que tomaron esta decisión, escuchen nuevamente este caso. También están contemplando la posibilidad de llegar a la Corte Suprema en Washington. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.